Tirar los tejos por pasar Es como reír con emoticono Dirás que estás en el sofá Pero ¿quién me dice a mí Que no apretándote en el trono? Probémonos sin internet Siempre enredados como Lelo Twitter, Facebook, Instagram Es mi foto avatar Pero aquí ni te huelo Buscando ahí tu punto 4G En el cuerpo de tu delito O abrir el zoom sobre tu piel No es fácil sin sacarte de ese maldito aparato Y si quedamos en un bar Para charlar, cenar Para ir al cine Pasear juntos desde sol Hasta Torrejón de Ardol En boca sin internet En boca sin internet Sentirás Contacto humano de verdad Contacto humano presencial Esencial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video